Según la prensa catalana, el Barça va a fichar a un mínimo de 7 futbolistas en verano, entre los que está incluido, evidentemente, Leo Messi. ¿Cómo lo van a hacer? Pues esa es la pregunta del millón. Del millón que, por ejemplo, no tiene el FC Barcelona. ¡Vamos con las portadas! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muchos días me quejo de que he dormido mal. Hoy he dormido fenomenal. Es que estoy ahora mismo que si el Madrid pierde la final de copa, me va a dar mucha rabia, mucha pena, pero habré dormido bien. Entonces, claro, eso compensa en cierta manera, por lo menos para una persona como yo. Porque, claro, yo ayer dije... A ver... La heredera... La heredera tiene ahí dolor en las encías. A ver, no pasa nada. Voy a darle un poco de buprofero. Te lees el prospecto. Pon en el prospecto. Para un niño de este peso, 20 mililitros. Y yo digo, si le quito la M, podré darle 20 litros. Con 20 litros la tengo ahí, vamos, más suave que tal... Evidentemente esto es mentira. Esto es una dramatización absoluta. No quiero que venga Irene Montoro y me cierre el canal. Quería hacer la coña correspondiente. Pero vamos, que... La verdad es que se toma un poquito de medicina para su dolor de encías. Se ha despertado solo una vez para tomarse un biberón y otra vez a dormir. Fantástico. Que alegría. Es que hoy veo la vida de otra manera. Hoy, de hecho, he visto las portadas. He visto las barbaridades de la presa catalana y he dicho... Pues bien, joder. Hay que ser felices. Hay que ser felices. Hay que entender que la vida son dos días. ¿Para qué nos vamos a enfadar ustedes y yo, queridos amigos de Sport y Mundo Deportivo? Cuando podemos ser amigos. Podemos ser amigos. En la vida. En la vida vamos a ser amigos. Hoy, en las portadas de la prensa, en Barcelona nos hablan de los 144.000 fichajes que va a tener Barcelona en verano para competir en Europa. Cuando ni siquiera saben si van a poder competir en Europa. Y luego en Madrid hay una entrevista a Yagoba Arrasat, el entrenador de Osasuna. Y en el diario As nos hablan de la machada del Real Madrid-Baloncesto que ha forzado el quinto partido ante Partizan de Belgrado. Cuando parecía que iba a ir allí, poco menos que a despedirse de la Euroliga. Así que, como veis, viene bastante cargado el tema de portadas. Así que no nos vamos a enrollar más, que hay mucho que hablar. Portadas de la prensa madrileña. Diario As. Alma de campeón. El Real Madrid fuerza el quinto partido de cuartos de final de la Euroliga tras una nueva demostración de carácter en Belgrado. Tabárez, otra vez colosal. La serie se resuelve el próximo miércoles en el Wissing Center. Preocupante lesión de rodilla de Dek. El partido acabó 78-85 a favor del Real Madrid. Arriba, el sueño de Ancelotti. El italiano aspira a ganar seis títulos diferentes en 16 meses. Si lo logra, quedará a uno de los once de Zidane. Y Modric apunta a titular en la final de Copa. Habrá que estar muy atentos a la rueda de prensa de Carlo Ancelotti para ver qué pistas da sobre el once de mañana. Abajo, Culebron Ansufati este verano insiste en seguir pese a que su venta aliviaría al Barcelona. El Nápoles, campeón 33 años después. El empate ante Udinese le da al tercer Scudetto, el primero sin Maradona. Y en el mutuo Madrid Open el mejor regalo es la final. Alcaraz, que hoy cumple 20 años, se enfrenta a Coric. Y en los últimos partidos de la 33ª jornada de liga en España. Sevilla 3-Espanyol 2, Gerona 2-Mallorca 1, Athletic Club 0-Betis 1 y Rayo Vallecano 2-Real Valladolid 1. En el diario marca, entrevista a Yagoba Arrasat, entrenador de Osasuna. Es el sueño de todo un pueblo. El entrenador de Osasuna, ante el partido de su vida, solo una versión muy buena puede darnos opciones. Hemos generado una ilusión terrible en nuestra gente. Luka Modric entra en la lista de convocados del Real Madrid. Hablan de remontada de la croata, de casi descartado, a trabajar como uno más. Álava también apunta al once. Arriba, el Real Madrid regresa del infierno. Fuerza el quinto partido, tras imponerse otra vez en el grado. La Final Four pasa ahora por ganar en el Within Center el miércoles. David Silva renova con la Real Sociedad hasta 2024. Eusebio Sacristán dice, pensé que se me había acabado la vida, aunque siguiera vivo. Y el Nápoles gana el Scudetto, 33 años después. Bueno, si tenéis tiempo, buscad por Google y tal la historia de Eusebio Sacristán. Que bueno, estuvo cerca de morir, tuvo un percance de salud muy grave. Y de hecho, cuando se recuperó, le veía si era una persona como que, no sé, no que le estuviera costando vivir. Pero sí lo que dice él, que estaba viviendo, pero no era lo mismo. No era lo mismo. La historia de Eusebio Sacristán es una historia súper emotiva. El exjugador de Barcelona, exjugador del Real Valladolid, etc. Que por suerte ahora parece que goza de buena salud, que vive rodeado de los suyos. Y yo me alegro mucho por ello, la verdad. Luego la entrevista en Marc Callao Barrasate. Me parece bien que haya ganado una entrevista a uno de los entrenadores de la final de Copa. A mí no me reblandece nada. Yo ya voy avisando. Si aquí alguno se piensa que yo voy a caer ahí en la literatura barata del equipo pequeño. Joder, ojalá gane el equipo pequeño. Es bueno para el fútbol. Osasuna es un nido de antivarismo brutal. Fin. O sea, fíjate si lo tengo claro. Osasuna es un club antimadridista. Que cada vez que el Real Madrid viaja a Pamplona. Reciben al equipo blanco con una hostilidad escandalosa. Se permiten unos cánticos bastante bestias en el campo de Osasuna. Cada vez que el Real Madrid lo pisa. Luego también son muy de mezclar la política con el deporte. Y al Real Madrid hay parte de la afición que lo odia. Aparte por lo grande que es. Pues por ser la bandera de España para muchas cosas. Entonces yo de Osasuna, nada. Si gana Osasuna, desde luego que no me voy a alegrar porque haya ganado el equipo pequeño. Yo no. Me cabrearé porque ha perdido el Real Madrid. Me cabrearé por haber perdido una final de copa. Y me cabrearé por no haber sido capaces de lograr un título más en esta época dorada del Real Madrid. Desde luego que no voy a decir, bueno, por lo menos ha ganado un equipo pequeño. No. No. A los antimadridistas, ni agua. Ni agua. Y si mañana se puede dar un partido en el que en vez de meterle dos, le mete siete. Pues siete. Lo que pasa es que no tengo yo la sensación de que se vaya a dar ese partido. Porque el Real Madrid para ciertos momentos va con lo justo. Y tampoco creo que el Real Madrid se pueda permitir grandes licencias en esta gran final. Porque Osasuna es un equipo que aprieta, que te lleva al límite. Y que le va a obligar al Real Madrid a hacer un muy buen partido si quiere ganar la final de copa. Desde luego que este es uno de esos encuentros en los que se cumple la máxima que yo he defendido siempre en el canal. Que es, si sales con la caraja, te gana cualquiera. Y Osasuna no es que sea cualquiera. Osasuna es el típico equipo que, con la intensidad que le mete, si tú sales dormido te va a arrasar. Y es una final que no lo puedes permitir. Yo considero además que esta final, creo que luego haré un vídeo para la noche profundizando en esta teoría. Esta final es muy importante de cara al martes. O sea, hay dos opciones. Plantarte el martes en Champions, habiendo perdido la final, con el ruido y la tormenta brutal que se va a generar en el Real Madrid si eso sucede. Y la opción de plantarte las semifinales, habiendo ganado la final, con esa alegría, con esa felicidad, con esa sensación de haber cumplido. Porque la Copa no es un grandísimo torneo, no es el primero ni el segundo en importancia, pero sí es una competición oficial que tú ganarías después de haber eliminado al Barça con una remontada histórica. Y que te permitiría afrontar de otra manera las semifinales contra el City. No es un partido, repito, que te vaya a resolver una temporada, ni un título que te pueda resolver una temporada. Pero sí es un partido que a nivel emocional, sobre todo, tiene un impacto para mí brutal de cara al futuro a cortísimo plazo que son esas semifinales de Champions. Portadas de la prensa catalana, aquí nos vamos a divertir. Mundo Deportivo, Anrabat, el nuevo Bussi. El marroquí es el candidato mejor situado para reforzar la posición de pivote azulgrana la próxima temporada. Auna físico y técnica, acaba contrato con la Fiorentina el próximo año. A Gaby le gustaría y él peleará por venir. Tebas dice, creo que el Barça hará buenas ventas en verano. Bueno, esto lo vamos a comentar ahora. Y perfilado un amistoso con el Biesel Coveden y está el 6 de junio. Arriba, el Nápoles campeón de la Serie A, su tercer Scudetto, 33 años después de los de Maradona. Y ya abajo, Gerona 2, Mallorca 1, un Gerona imparable en cadena, su tercer triunfo. Sevilla 3, español 2, agonía perica, otro KO y el descenso amenaza. Y en Euroliga, victoria blanca y habrá otro partido en Madrid. Diario Sport, 6 fichajes. El Barça quiere reforzar la plantilla para poder competir en Europa. Messi es la prioridad, más un central, dos centrocampistas y dos atacantes. Hablan de Íñigo Martínez, Vito Roque, Rubén Neves, Yannick Carrasco e Ilkay Gundogan. Más allá del mencionado anteriormente, Andrabat. Así rebajará el Barça 200 millones de gastos para fichar. Y el Wolverhampton hace una oferta para comprar a Ansu Fati. Arriba el Real Madrid, fuerza el quinto partido. Y abajo, el español da un paso más hacia segunda. El Gerona tiene Europa muy a tiro. Y el Nápoles gana el Scudetto 33 años después. Bueno, vamos a ver. En la portada del Mundo Deportivo, hay unas declaraciones de temas que para mí son lo realmente importante de toda esta historia. Y de temas que creen que el Barça hará buenas ventas en verano. Bueno, es que sin eso, yo, yo, claro, no me atrevo a ser categórico porque luego pasado el año pasado, que tú decías, yo decía, yo, yo mismo decía, el Barça no puede fichar, el Barça no puede fichar, no tiene dinero, no tiene dinero y de repente se ponen a vender Medioclub y fichan de aquella manera. Vale. Este año no hay Medioclub que vender, porque el otro Medioclub no lo van a vender. No han ganado dinero en Europa porque han hecho el ridículo. El tema de los contratos está cada vez peor porque hay gente como de Jono Lewandowski que van a cobrar más, y bastante más, de hecho, que en la presente temporada. Yo aquí no me atrevo a ser categórico, pero me voy a apoyar en las declaraciones de Tebas, las voy a hacer mías. Si el Barça no vende, aquí no hay tutía. O sea, el Barça tiene que hacer no buenas ventas, buenísimas ventas. Tenemos que empezar a hablar de ventas traumáticas. Y la venta traumática no es Jan Sufato ni Rafinha. Porque juntando los dos no sacas 100 millones. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y tú con 100 millones, sabiendo lo que se te va a disparar el tema del contrato con Joni Lewandowski, lo que va a cobrar Leo Messi que solo en dos temporadas se va a apretar 50 salmonetes y que quieres fichar a Inigo Martínez, a Vitor Roque, a Gundogan, a Rubén Neves, a Anra Batal, no sale las cuentas. Tiene que haber una venta traumática. Es decir, esta gente le tiene que contar a los cules lo que no quieren escuchar. Y es, a lo mejor tenemos que estudiar una oferta por Araujo, por Koundé, por Pedri, o por algún fútbol, o por Ter Stegen. Me estoy inventando ya los nombres, evidentemente. Porque con lo que hay, no puedes fichar. Solo con el salario de Leo Messi, el tema del fair play salta por los aires. Solo con el salario de Leo Messi. Luego quieren ir a por Vitor Roque, que costaría no menos de 40 millones de euros. Quieren ir a por Anra Bat, que no sé el precio que tendría, pero aunque le quede un año, tampoco iba a salir muy barato. Quiere pagarle un salario a Gundogan, que evidentemente tiene que ser mejor que el que cobra en Manchester City. Entonces será un salario bastante suculento, etcétera, etcétera. Siete fichajes, repito. Siete fichajes según la presa catalana, como mínimo, como mínimo, dentro de una situación en la que el Barça. De momento no ha vendido a nadie. De momento no sabe si va a jugar competición europea la próxima temporada. De momento no sabe qué va a pasar con Jordi Alba, que va a tener otro contrato extraordinario, y que si no se rebaja el sueldo, pues lo mismo hay problemas. Que no saben, repito, si Ansu Fati o Rafinha se van a querer ir. Y más allá de estos siete nombres, también suena Pierre, Emerica o Mamellán para volver. Yo de verdad, o sea, y todo dicen para competir por Europa. Que no. Que no, que es que no sabéis ni siquiera si vais a competir por, por, en Europa la próxima temporada. No lo sabéis. Hay que esperar al dictamen de la UEFA, porque aquí entramos lo de siempre. Si ahora llega la UEFA y castiga al Barça, todas estas portadas nos las comemos. Nos las comemos. Es que a mí me parece irrespetuoso con los culés hablar tan a la ligera de todos los jugadores que quiere el Barça. Y, y bueno, pues, y por ventas de 200 millones. Bueno, ya veremos si los vendes. Te pongo un ejemplo. Frenkie de Jong. ¿Lo intentaron vender el año pasado? Sí. ¿Por qué no lo venden? Por el salario. Que este año ya era alto. El año que viene va a ser más alto todavía. Si tú intentas vender a Frenkie de Jong, imagínate que pides 80 millones, que te los puede dar perfectamente por Frenkie de Jong. Te los daría un club de la Premier. Pero llega el momento del contrato. Y Frenkie de Jong dice, yo es que voy a cobrar esto en Barcelona y no quiero cobrar menos que esto. Ya no lo vendes. Como te pasó el año pasado, iba a ir al Manchester United. Aquí lo leímos en las portadas. No, el Manchester United lo quiere. El Manchester United pagaría casi 100 millones por el. Está todo hecho tal. Llegó Frenkie de Jong y dijo, no me muevo. ¿Pero por qué no se mueve? Porque tiene un contrato impresionante. ¿Cómo se va a mover con el contratazo que tiene? Pero claro, quiero ir a Diego Martínez, a un Dogan, tal y yo quiero cenar con Scarlett Johansson, quiero un Ferrari en la puerta de casa, uno bueno, no el de Carlos Sainz, quiero irme a las Maldivas de vacaciones y quiero jubilarme a los 40. Pero a lo mejor de todo eso, de todo eso, hay algo que no puedo hacer. O nada. O nada directamente. Espero que lo de Scarlett Johansson sí, porque Scarlett Johansson y yo, ella no lo sabe. Pero tenemos una relación muy especial. Scarlett y yo, tenemos una relación muy especial. De hecho, si sigo la línea marcada por la prensa catalana, yo iré a buscar a Scarlett Johansson en mi Ferrari, en mi Ferrari, después de haberme jubilado a los 40 años, porque no me queda nada, nos iremos con el Ferrari al aeropuerto de Barajas, porque ya vendrá a Madrid a pasar unos días, y allí nos iremos a Maldivas. Y en las Maldivas, tendremos nuestra primera cita, en la que ella invitará a cenar, porque imagínate el general que me habré dejado yo, en el viaje del Ferrari, no sé, me invitará a cenar, y será un momento precioso. Y haré directo. Directo desde las Maldivas, con Scarlett Johansson. Y reventará YouTube. Como va a reventar, o van a reventar, las arcas del Barça, si siguen con esta enorme pedrada, de los 15.000 fichajes que van a hacer, y las no sé cuántas ventas, que se supone que van a hacer, pero que luego al final no hacen, como pasó el año pasado, que no se quería ir nadie, y al final tuvieron que vender medio club, para poder fichar a X jugadores, que han dado un rendimiento bastante pobre, que solo les va a bastar para ganar la liga, porque nos lo han hecho un ridículo colosal. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.